Somos todos, sembrando agua para la vida. ¿Qué son los páramos? El páramo es un ecosistema de alta montaña, ubicado en el límite superior del bosque andino, y si se da el caso, en el límite inferior de los glaciares, en el cual existen pajonales, frailejones, matorrales, prados y chuscales. Además, puede haber formaciones de bosques bajos, arbustos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, pantanos, lagos y lagunas. Los páramos son indispensables porque son proveedores de agua. Por eso se consideran de prioridad para el Gobierno Nacional y de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad del país y del mundo. Los páramos deben ser entendidos como territorios de protección especial, que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, así como aspectos sociales y culturales. Las personas que hayan nacido o habitado en la zona de los municipios que hacen parte de las áreas delimitadas como ecosistemas de páramo y que en la actualidad desarrollan actividades económicas en el ecosistema se llaman habitantes tradicionales de páramo. ¿Dónde se ubican? En nuestro territorio existe el páramo Chingaza, que abarca los municipios de Fómeque, Huasca, La Calera, Choachí, Gachalá, Cunín, Ubalá y Gachetá. Esa es una de las áreas más importantes y estratégicas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por el papel como proveedor de agua para la región de Bogotá y Cundinamarca. Los páramos son los más vulnerables frente al calentamiento global porque aumentan las temperaturas y esto trae consigo grandes impactos en las precipitaciones. El uso de las zonas de páramo en ganadería o actividades agrícolas limita la cantidad de humedad de los páramos que ayudan a regular la temperatura. La protección de los páramos depende de nosotros. La protección de los páramos se debe hacer de forma integral, reconociendo el conjunto de relaciones socioculturales y procesos ecológicos que inciden en la conservación de la diversidad biológica. En los páramos no puede haber actividades de exploración y explotación minera. Se prohíbe también el desarrollo de actividades de explotación y exploración de hidrocarburos. No se pueden realizar expansiones urbanas, construcciones de nuevas vías, uso de maquinaria pesada, disposición final de basuras y quema de residuos sólidos y peligrosos. Además, se prohíbe la introducción y manejo de especies invasoras. Definitivamente, la actividad más problemática es la tala y fumigación con aspersión de químicos, debido a que esto degrada gravemente la cobertura vegetal. Es el momento de aprender a cuidar los páramos. Informémonos sobre ellos y seamos responsables sobre su importancia. Salvemos el páramo. Salvemos la vida.